Muy buenas noches, bienvenidos. Jornada de celebración y ambiente festivo hoy en el Campos de los Jerónimos que ha vivido el tradicional encuentro de todos los miembros de la gran familia de deportistas de la Ocam. El templo del monasterio ha vuelto a ser escenario de esta importante cita que cada año sirve para hacer balance de los logros alcanzados durante el curso deportivo. Vamos enseguida con todos los detalles y les acercamos también otras noticias que deja la jornada, como el concierto que ayer protagonizaron los pequeños que han participado en los talleres escolares de la Orquesta Sinfónica de la Ocam. Comenzamos. Celebrar un periodo académico repleto de éxitos y rendir homenaje a los protagonistas que lo han hecho posible. Con este objetivo, la Ocam ha vuelto a ser un año más escenario de su gran gala del deporte. Ha sido un acto muy emotivo, como pueden imaginar, que ha contado con la asistencia de prácticamente todos los deportistas y equipos que visten los colores de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Una cita que han recibido José Luis Mendoza y Alejandro Blanco. Han sido meses de mucho esfuerzo y sacrificio que han dado como resultado grandes éxitos en lo deportivo. Tras una temporada histórica, la Ocam ha celebrado hoy cada logro en la tradicional gala del deporte que cada año acoge el Templo del Monasterio de los Jerónimos. Esta gala se organiza en la Ocam, se organiza con el Comité Olímpico. El Comité Olímpico está vinculado a esta universidad, en todo lo que hacemos con el deporte. Y sin el Comité Olímpico esto no podría llevarse a cabo. Y la razón poderosa de tener aquí presentes hoy a los mejores deportistas de España, que son los atletas olímpicos, las atletas olímpicas que nos acompañan. Lo que realmente hay, hay principios y hay valores. Los principios y valores que están en cada uno de los deportistas, los principios y valores que están en José Luis, en toda su familia, en todos los docentes y trabajadores de esta maravillosa universidad. Más de 500 deportistas se han dado cita en la sede de la Ocam en Guadalupe para festejar los triunfos cosechados. Entre ellos, el nuevo récord alcanzado por la institución docente en el Campeonato de España Universitario, con 140 metales. O la proeza del Ocam Murcia Club Baloncesto en la Final Four de la Basketball Champions League. Hoy, grandes figuras comparten esta jornada de convivencia con deportistas universitarios y federados. Todos festejan un fin de temporada inmejorable y agradecen a la Ocam el apoyo prestado para conseguirlo. Es increíble que la Ocam apose tanto por el deporte y que nos junte a todos en un día tan especial como este. Para intentar formarme en todo lo que es académico y intentar ayudarme a seguir formándome y a seguir cosechando éxitos a nivel deportivo. Es una marca que muchos deportistas de élite están ahí. Llevar a Murcia, mi ciudad, por toda España, pues siempre es un orgullo. Para mí competir por la Ocam siempre es un placer y un orgullo pertenecer a esta universidad. Primero, en el nivel académico siempre se ha ayudado muchísimo a compaginar el estudio cada día con los entrenamientos. Estoy muy feliz por aquí, estoy muy contento por el Ocam y estoy muy contento por aquí. Una constelación de estrellas que solo es posible en el universo Ocam. Y también el Templo del Monasterio de los Jerónimos, pero anoche. Fue escenario de otro evento que cada año marca el final del curso de los talleres de la red de orquestas escolares de la Ocam. Cientos de pequeños se dieron cita en la sede de la universidad para demostrar a sus familias, a compañeros y también a miembros de la comunidad educativa todo lo aprendido estos meses. Para ellos es un momento muy especial. Son los pequeños que este curso han formado parte de los talleres musicales impulsados por la Orquesta Sinfónica de la Ocam y la Coraltis Cantus. Un año más han sido fieles a la tradición. Y por quinto año consecutivo venimos a ofrecer el concierto de fin de curso que con tanta ilusión han preparado desde enero hasta junio. Estos cinco meses de trabajo ha sido muy duro, pero muy ilusionante. Y hoy venimos a mostrar a los padres y a todo el que haya venido pues ese esfuerzo y ese trabajo que han realizado. Gran trabajo el realizado por estos alumnos de distintos colegios murcianos que han tenido como broche de oro este concierto pero que sobre todo les acerca a un mundo en el que muchos ya destacan. Estamos muy contentos de la trayectoria porque en estos cinco años de existencia algunos han evolucionado mucho como músicos y están a un nivel incluso sorprendente para las expectativas que teníamos en un principio. Desde luego creemos que es una actividad que está arraigando con fuerza en la cultura murciana. Consolidación de una actividad que ofrece a estos pequeños una formación musical de calidad además de inculcarles valores como el trabajo en equipo. La UCAM no forma exclusivamente músicos individualistas como podía ser otro tipo de enseñanza sino que se centra en formar personas en conjunto. Y entonces uno de los objetivos es que aprendan a tocar en conjunto, aprendan a ser parte de una orquesta con todos los valores humanos y sociales que ello conlleva. Gran objetivo que se alcanza. Solo hay que ver el ambiente de alegría y hermandad en el que se desarrolla esta cita con la música cada fin de curso. Seguimos ahora repasando los grados que la UCAM oferta en su catálogo de títulos. Nos detenemos en esta ocasión en el campus de la alimentación y en las titulaciones que incluye en este caso se trata de Nutrición Humana, Dietética, Tecnología de los Alimentos y Gastronomía. La del campus de la alimentación de la UCAM es una de las ofertas más amplias y completas en lo referente a formación en salud, alimentación o industria alimentaria. Tiene por una parte los tres grados universitarios, el de Nutrición Humana y Dietética, el de Ciencia y Tecnología de Alimentos y el de Gastronomía, que se complementan con tres másteres oficiales que son el de Máster de Nutrición Clínica, un Máster de Nutrición y Seguridad Alimentaria y el Máster de Nutrición y Actividad Física del Deporte. Estudios que cada año ven incrementado el número de alumnos que los cursan en el campus de Los Jerónimos. Y bueno, pues eso es, lógicamente, respuesta, digamos, a la versatilidad de estos grados, a las posibilidades laborales que plantean, sobre todo en nuestro entorno, nuestra región, nuestras regiones o nuestras provincias limítrofes en cuanto a que plantean una industria alimentaria muy potente, con muchas salidas laborales, un mercado emergente, y ahí es donde nosotros estamos desarrollando una oferta formativa cada vez más especializada. Oferta que tiene al alimento como núcleo. Pero tenemos el aspecto clínico de salud, que es el que aborda el grado de nutrición humana y dietética, en el cual estamos formando un egresado, un perfil sanitario, un profesional sanitario, como así recoger la ley de profesiones sanitarias, y que, bueno, pues tiene una salida clara hacia la intervención nutricional. También se le abre la puerta de la industria alimentaria, aunque aquí quizá el especialista más formado, o más específicamente formado, sería el tecnólogo de alimentos. Ese tecnólogo, pues lógicamente, tiene todas las herramientas para desarrollar funciones de control de calidad, desarrollo de nuevos alimentos, investigación, gestión de seguridad alimentaria. Por otra parte, el grado de gastronomía, digamos, que ha cerrado el círculo de nuestra oferta formativa. Es importante señalar que es uno de los pocos grados a nivel nacional que tiene una duración de tres años. Creemos que es una formación muy adaptada al ámbito profesional en el que se van a desarrollar, que permite la entrada también de técnicos superiores de ciclo de cocina o de dirección de servicios de restauración con reconocimiento de créditos, y que hace que sea muy apetecible, porque en dos años académicos pueden tener su grado universitario y lo que les abre, tanto en el ámbito profesional como después en el mundo de la investigación. Es una de las posibilidades para los egresados en cualquiera de esas titulaciones a las que se sumarán nuevos títulos de cara a los próximos meses. Estamos desarrollando títulos propios. Estamos desarrollando un título propio especialista en etnología y viticultura. Otro título propio en el ámbito de la nutrición clínica que va a abordar el tema de las alteraciones del comportamiento alimentario. Está ya a punto de salir la oferta. Está en cartera el desarrollo de títulos propios de especialización en cuanto tengamos la planta piloto de tecnología de elementos de especialización en ciertos procesos propios de la industria alimentaria, como puede ser técnicas de envasado, como puede ser control de seguridad alimentaria, etc. Son las principales novedades de un campus, el de la alimentación de la UCAM, que cuenta con formación polivalente a cargo de profesionales de contrastada experiencia y con alto contenido práctico en instalaciones modernas y equipadas con la última tecnología. Vamos con otra titulación, en este caso de la Escuela Politécnica de Grado en Ingeniería Civil de la UCAM. Es una de las titulaciones con mayor empleabilidad. Así se desprende de los datos ofrecidos por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia. Concretamente un 97,6% es el porcentaje de egresados que encuentran un trabajo. Con este dato nos quedamos y les damos ya todos los detalles de este título. En su última edición, el U-Multirank, ranking promovido y financiado por la Unión Europea, vuelve a destacar la calidad de diferentes titulaciones de la UCAM. Entre estas, el Grado en Ingeniería Civil, que aparece con el segundo mejor a nivel nacional y el sexto en el entorno europeo. Y no solo eso, además el título obtiene también favorables resultados en cuanto a la empleabilidad de sus egresados en diferentes informes. El Colegio de Ingenieros, en su anuario, nos ha puesto dentro de las 14 universidades españolas que impartimos el título. Somos la primera en mejor nivel de desempleo, solamente este año ya con el 1,68%, que equivale a un solo alumno de los egresados. Titulados de un grado que contempla interesantes novedades de cara al próximo curso. Vamos a incorporar unas determinadas menciones al título que le van a dar un mayor plus. Unas referidas al tema de implantación de software nuevos, como puede ser el BIN, que es una situación algo muy importante y que ahora mismo están requiriendo todas las empresas y tanto las administraciones, como también enfatizar también en dos menciones, una referida al transporte y movilidad y otra a la modelización hidráulica y tema de agua tan importante en nuestra región. Innovación en el plan de estudios y un alto nivel en el claustro docente. Son profesores doctores acreditados en un alto porcentaje, del orden del 80% prácticamente ya, y luego unos profesores que son importantes en asignaturas muy tecnológicas, como puede ser puentes, como puede ser presas, como puede ser puertos, en el cual se requieren esos profesores que tenemos que son realmente verdaderos profesionales de esas materias. Además, lo que también puede ser un plus para nosotros es la gran relación que tenemos con el mundo de la empresa, fundamental durante estos últimos meses y así vamos a desarrollarlo. En el próximo curso estamos desarrollando lo que llamamos unos yoscofis, unos desayunos de trabajo con importantes personalidades del sector, tanto de la administración como de determinadas empresas que están ya completamente charlando con los alumnos de lo que es la ingeniería civil y dándole esa visión profesional para que en el futuro puedan desarrollarla. Acciones para acercar el mundo profesional a un alumnado que cuenta también con instalaciones punteras y laboratorios de última generación. Y así ponemos punto y final al programa de hoy. Llega ya toda la actualidad de Deporte Regional con Manuel Souto y después un miércoles más Haciendo Iglesia y Vidas con Lu. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a la misma hora. Gracias por su confianza, que sean felices. Adiós.